Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, niña Ella se instala en su flow y sale Pa' la Yeka Ella tiene su cuarto y también su jipeta Ella no le hace caso si brota en botella Es que ella dice su nombre en todas las discotecas Cuatro VIP, varias solas, su cuadro entero Es brota 275 Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es Ella es de la que llega con su dinero No le gusta el bulto ni el paquetero Cuando quiera que frena se alma un juguidero Y los tigres mojaderos Se sacala los dos y le venta Si no le gusta el colo con los paparas Ella no chapea y se lo busca fácil Wow, qué perra que nazi Ella es, 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 ella es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!